Pues, exactamente mi querida Almita, pues vamos a ver felicidades por los Libra, porque están arrancando a cero grados su sol y tienen 52 días para cambiarse de trabajo, para volverse novios de alguien, para enamorarse, para casarse, para formar parte de otra familia. Y bueno, ya les decía todo lo mejor, ¿verdad? Aparte de este signo, dicen, luego dicen gente que, es que no existe la reencarnación. No podemos proceder de la nada a ir a la nada. Todo es un constante proceso de evolución. Y la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y así lo decían. Y esa fórmula Libra te va a ir muy bien, porque esa masa la puedes generar a la luz, convertirla en energía, retrocederla en materia y cambiar tu estado de patrón de conciencia. Y además tienes cosas muy buenas. Estás a turno, estás a punto de enamorarte y de casarte y tener muchos hijos. Y es cierto, ¿eh? Tienes ahí la conjunción con Saturno y con el no norte. Y además, éxito profesional, un viaje y todo eso. Y más bien, hagas tus planes a corto plazo, porque así se van a realizar. Y el que sigue.